Muy buenas a todos de nuevo Estamos aquí con el segundo Capítulo de Horizon 0 Y En PS4 y vamos a darle cañita Que ayer nos quedamos a media A ver que le ocurría A esta paria y Vamos a buscar Ross ¿De acuerdo? Vamos para ello Vamos Por aquí vamos recolectando Como veis aquí No, hombre parece que esto es para Guardado rápido Supongo que eso que nos metemos Mejoramos las cositas o algo así Vale Hacendemos las de estas A ver, mira, esto es para practicar Parece Vale Tenemos unas nuevas habilidades, vale Estáis viendo que somos Meros de arod Y valientes y recolectores, vale Como estamos viendo aquí Las tres primeras de Meros de arod Ataques silencioso, vale Pulsas R1 En eliminar a una máquina Y la mata al instante, vale Y El segundo es Relentiza el tiempo al apuntar Que esta la verdad que es muy buena Cuando tú saltas y tienes un de esos Pues viene bien Tras una caída de asalto Aterrizas completamente en silencio Por lo que no alertará a los enemigos Es muy bueno, eh Valiente, vale Cuando apuntas Alterna Alterna con R3 Para ralentizar el tiempo, vale Impacto crítico Para lanzar un ataque muy dañino A los enemigos caídos Eso es cuando le rematas Para rematarlo Un ataque ligero con lanza Tiene más opciones De quitar blindaje y componente, vale Y recolectora Usa el menú de herramientas Para atraer las posiciones de aroi Yo creo que vamos a coger Melodeador Y va a ser Yo creo que El reflejo de cazador Vamos a darle Tenemos tres puntitos igualmente Vamos a darle Las vamos prendidos Vale Igualmente nos vamos a dar Concentración R1 Para saltar de la Vale Esa también está muy bien La de ralentizar Y yo creo que la del salto Que ha sido muy buena Estas tres son bastante buenas A ver No sé si hay más cositas Inventario, artesanía, misiones Actuendo, vale Tenemos un código Que vamos a desbloquear A ver si para el siguiente Gameplay Lo desbloqueamos Y nos lo ponemos A ver si notas esa acción A ver dónde nos mandan ahora Está muy bien Vamos a darle Mira, aquí hay más Para recolectar, vale Como ya sabéis Vamos a recolectar Yo supongo que llegará un tope Pero no lo sé La verdad es que bueno No se te da luego Para craftear Solo está Ahí parado Pero ¿Qué le pasa? Hop, hop Estoy tirando la X aquí Y no sube Le vamos a tener que pegar Un peñuco Vamos, es que le decimos Si, va todo bien ¿Por qué esperar? Menos más que se ha seguido un rastro Vamos a preguntarle que va todo bien Yo creo Sí ¿Quieres estar solo? No Debemos hablar He estado pensando en tu entrenamiento, Aloy Has aprendido a cazar Y a sobrevivir Pero me temo que hay algo que no te he enseñado ¿Lo aprenderás ahora? Por supuesto Siempre aprendo lo que quieras enseñarme Últimamente Ha habido problemas Es una oportunidad para aprender esta lección Pero será peligrosa Debes venir preparada O vas a morir Desciende al abrazo Y caza hasta que tengas piezas para las flechas ígneas ¿Flechas ígneas? ¿De qué clase de problemas estamos hablando? Cuando lo tengas todo Reúnete conmigo ahí En las puertas más allá de Corazón de Madre ¿La puerta norte? ¿Justo al borde del abrazo? Sí Ahora márchate Reuniré las piezas Pero también le haré una visita a Karst Aloy Ese hombre incumple la ley cada vez que te habla Y me alegro de que lo haga Quiero comprar una aturdidora Y no hay nadie más que le venda a los parias Pues entonces lleva munición Esa arma te vendrá bien esta noche Venga Eso suena muy mal Te veo en la puerta norte Venga Un segundito Que creo que el audio estaba muy fuerte Si no recuerdo mal ¡Uy va! ¡No! Vale Sonido Vamos a bajar un poquito ¿Vale? La música y las voces yo creo que también Un poquito todo La música no Y vamos a dejar los subtítulos Y venga, vamos A ver por dónde vamos Que yo no sé ni por dónde tirar ¡Opa! Algo le preocupa de verdad A ver si no pegamos una torta Vamos a recolectar esto Vale Como estáis viendo ahí Aquí tenemos de estos Que nos lleva hasta la zona norte Creo que es esta, ¿no? Lumbres y skillbar No sé si es esta ¿Sitio o dónde lo tenemos que ir? Al principio, ¿ves? Arriba tenemos la lista La punta de lanza Comerciales con car para conseguir la turidora Reúne lumbre de los galopeadores Y reunir skillas de metal para la máquina Vale Así que donde hemos estado viendo en el mapa Allí tiene que estar la skillas Y las lumbres para los Para las flechas estas íneas Que nos ha comentado El hombre este Y a ver Yo creo que podremos Señalar un sitio donde ir Aquí donde está Y aquí yo no sé si es Punto norte de abrazo Vale, ahí es donde tenemos que ir ¿De acuerdo? Y, y, y A ver Lugar Bueno, vamos a seguir para abajo Y vamos a ir viendo Tenemos alto, ¿vale? Esto es para lo de guardar Que nos ha dicho Pero vamos a pasar Se escucha un poquito flojo No sé si Vamos a dejarlo en 80 Vale Ya, ya estoy escuchando Como ella dice Que en dos días Uf Ahí no hemos partido Bueno, a reunir las piezas Para las flechas íneas Debería buscar un rebaño Vamos a pegarle este en la cara No, no, no Que se mata uno Tenemos la habilidad esa De que Sarto apunta ¡Eh! ¿La habéis visto? Relentiza la verdad Disparo y viene muy bien No es como Sarto Vale, aquí te lo pone Ojo de madre Y corazón de madre Vale, en principio Tenemos que ir para allá Mira Esta yo creo que es la de La del muchacho este Para Para que nos venga Las aturidoras Vamos a ver A ver cómo va La choche esta Normalmente intentaré Subir un vídeo Todos los días De esto Aunque sea para ver Si podemos En tres semanillas Terminar el juego Y Y darle cañita Va a durar entre Media hora Y 40 50 minutos Dependiendo Vamos a matar a ese Uh, tienen vida Esa es la habilidad Que hemos estado hablando Antes Que Que te ralentiza Uh, vamos a recoger Todo Que ralentiza el disparo Y Y te es más fácil Yo no sé por qué Pero aquí Vamos a guardar Yo creo que era A ver Arriba igualmente Tenemos también Como el sitio Donde vamos a ir Opa Vamos a agacharnos A ver A ver si este Yo creo que La vamos a intentar matar Como en el vídeo anterior Hemos visto Que venimos Si no a A verlo Podría ver Es como Vale Hay mucho Que venimos Pero no No ves Están muy guapos Vale Tenemos que intentar tener Vale Recogemos Todo Hemos conseguido Una de estas De bola de metal Nosotros recogemos A todo Y aquí Nos vamos a pegar A dos Levantate 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 Que viene Uff Eso te aturde Vale Te deja tonto Eso Vale Aquí parece Que también Tenemos una de estas Perfecto Una lente Creo que ya Hemos conseguido La de esta Y nos queda Solo lo de la lumbre Porque hemos matado Un par de ellas Vamos a seguir Va Esto está bastante Bien La verdad Que No es que sea fácil Disparar Pero ya Como uno está casi Acostumbrado A jugar De disparos Y todas esas cosas Pues la verdad Que no cuesta tanto Pero Vamos a poner Corazón de madre Pero que bueno Está bien La verdad Tiene potencia A ver si vamos aquí Al este Para el crash Ese Esto que es Ah que estamos llenos Creo Inventario lleno de roca Pues le pegamos A alguien Un pedrazo Y ya verás Menos mal Que me evita No tendría que hablar Con estos idiotas ¿Sabes a quien le toca Cocinar esta vez En el festival Espero que la salud Sea mejor que el día De hora Y ya luego volvemos Cogemos las lumbres Que es de este Y nos vamos Para la puerta norte Así que venga Vamos Vamos tomando Una potida esta Uh A ver A ver A ver A ver A ver Supongo que me estará esperando Vale Ahí tienen que estar Cars Y vamos a ver Opa Vamos a recoger Madera No sé qué Eso es para hacer A ver ¿Dónde está? ¿Dónde está? Para hacer flechas Y esas cositas Hablas con Cars Que no sé Ni quién era Míralo Vaya 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 Una paria En mi puerta Que la madre Me proteja Me sorprende Que me hayas visto Mirabas a todas partes Para asegurarte De que nadie Nos observa Ten cuidado Te torcerás el cuello Cuando aparece Siempre es un dolor Niña De una forma u otra Vamos a ver Vamos a decirle Eso Cuando pases la prueba Y te acepten Tratarás con comerciantes De corazón de madre Quizás no me guste La idea De perder clientes ¿Quieres decir Comerciantes Que cumplen la ley Y no venden a parias? Eso es Los días de crimen Van a quedar atrás Siempre y cuando Estés callado Callado Somos una tía Pero bueno Vamos a comerciar La última vez que vine a verte Tenías una aturdidora Para vender ¿La tienes? Así es Pero tendrás que traerme Una lente de chatarrero Hostia ¿Qué puedo decir? Las armas especiales Son caras Puedo pagar Me cargué a un chatarrero No hace mucho Le quité una lente En perfecto estado Eso lo decidiré yo A ver Vamos a darle una lente Creo, ¿no? ¿Dónde está la lente Esa? Poción Trampa Paquete Caja de muestras Ah Vale ¿Dónde está? Yo no sé Que tenemos aquí Pero Ah Que esto es para comprarle Lente Lente de vigía Eso Yo creo que ya se la hemos dado ¿Qué querías? Una aturdidora Pues ¿Cuánto? Ah ¿Qué la hemos vendido? Pues no quería una puta lente Coño A ver Munición 20 Lanza cuerda No tenemos ni chirlas De esas chirlas ¿Cómo se llaman? Recursos Cable Chispas No sé qué Trampa Basta Caja de muestras Gratuita Vamos a comprarla Va Ahora que tienes una aturdidora Practica con ella En otra parte Mi vida Ya es muy emocionante Sin un puñado de trampas Con las que tropezar ¿En serio? Nadie lo diría Vale ¿Nos vamos? Que nos vamos Creo que ya hemos cerrado el trato Vale Nos vemos Venga Ya tenemos la lente Ahora la vamos a probar A ver No que es que no sé Para equipar la aturdidora L1 Mostrar la rueda Vale Vale Venga L1 Y eso Le das aquí Vale Son cuatro Es como una flecha De estas ¿Eh? ¡Oh! Se puede modificar La arma Esta es ligera A ver Que no da Vale La hemos equipado Tenemos una lanza Tenemos una lanza También Vamos a abrirla Vale Nos han dado una vasija Un paquete de viajes Rápido Y pociones de salud Y coger todo Coño Munición Vamos a ver Como podemos Es que no me acuerdo yo bien Como se hacían las de estas La munición Hostia Es que vamos a tirar un pedrolo Tenemos aquí la lanza Vale Joder Bueno Venga ¿Cómo que no tenemos munición? Ah, claro Porque a la otra Sí No, venga Vamos La verdad Que aquí Es parar Vamos a seguir Vamos a recolectar un poquillo Porque ahora sí me deja Vamos hasta el final Estamos viendo Vamos a recolectar un poquillo De cosas por aquí Para hacernos las armas O las cositas esas Que nos piden Porque ahora tenemos poquillas Flechas Y vamos a buscar ahora A ver A las lumbres Creo que eran No sé si eran Los saqueadores esos Que Los otros Bueno Vamos a matar A ver A todos los que vemos Por aquí Y ya está Vemos Nos agachamos Vamos a intentar Darle en el punto Vamos a fallar Vale Vamos a matar Vamos a matar Vamos a matar Nos van a matar Esos son los que tenemos que matar Vamos a matar Nos van a matar Me han matado, tío Es increíble La verdad es que mete mucho Pensaba que iban a meter menos Pero meten lo suyo Ahí está Parece nervioso No, madre mía Desde allí Bueno, vamos a darle desde aquí Y a ver Vamos rápido Vamos a ver Ya creo que se Vale, vamos Vamos, eso Ahí lo tenemos, ¿vale? Uh, cómo está el tengo de aquí Creo que no sé si es que hemos abierto el inventario ya No Estamos ahora mismo Vamos a morirlo Recogemos Recursos, ¿vale? Las modificaciones Se las vamos a poner a la arma Como antes hemos puesto Y algo de daño Tendrá Vale Vale Vale, vamos a poner a la poción Porque antes no va a matar Tenemos que matar a otro Y sigilosamente, la verdad Vamos a ver Nos quedan dos lumbres Así podemos matar a uno Ahí como derrapamos Vale Podemos hacer eso Está bastante chulo eso Ya sea ahí tirarse por el suelo Y a ver Necesitaría más a ver Así podemos ir matándolos Poco a poco A quien quiero pillar a los otros A este no A este no me interesa Eso es la única forma que tiene su punto débil Es el ojo Este llega hasta aquí Vale Entonces tenemos que prepararnos aquí En esta En esta seta Como tiene la rotación esta Ya la has visto Que Creo que me han visto Creo que me han visto Y me han visto Cuidado No se tenés Cuidado Vamos a sacar No nos podemos matar Ahora mismo ya creo que estamos a salvo Recolectamos todo No se Uh Yo he pensado Mira ese si no la da Creo que me he librado Este si no la da ¿Ves como tiene lo verdecito en la cabeza? Ahí esto Eso es que nos da un componente Que queremos algo así Vamos a agacharnos A ver Uh Vale Nos queda una de estas Y no me acuerdo Como se hacía el arco Vale Hemos cogido una lumbre Que no se me adecua No A ver si debemos de aquí No Alguien no ha visto Vale Estos no han visto creo no Vale Si no ha visto Como ahí Alguien no tenemos flechas Vamos a correr Nos han visto varias Corre, 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 corre A ver si los despistamos Yo creo que no No sube por aquí Vale En este le podemos dar Un par de mequines No ha dejado No ha dejado seca Corre, 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 corre No ves que hostia nada Vale No ha dejado una poti Vale 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 Es un golpe bueno Bueno Vale 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 A ver si podemos hacer Alguna flecha No sé exactamente Aquí tenemos No sé qué skill La modificación Aturdidora Vale Vale Vamos a ir Donde nos ha dicho Que a la puerta Ahí está Vale Vamos para allá Aunque no ha visto Uno por ahí Pero bueno Pasamos de ahí Y así vamos Vamos a matar Un cerdete Vamos a ver Ahora que no espera Porque estaba allí Ansioso Vamos a guardarlo aquí Vale Mira aquí está Vamos a hablar con él Un poquito A ver qué dice ¿Tienes las flechas Inés? Eh Aún no Pues vuelve Cuando completes Tu tarea Vamos a ver Que creo que tenemos Ven aquí Tenemos que hablar ¿Ves? Reúne el hombre Pero si teníamos las tres Ah ¿Sabes lo que ha pasado? Al modificar algunas cositas Lo que ha pasado y eso Que Que no la hemos Oh Que no Que la hemos gastado Vamos a ello A ver Vamos a tener que matar Algunos Pero no me acuerdo Cómo se criaban Las flechas No Vamos a la foto Centro al hoy A ver Vale Comunición Vale Vamos a ver Ah Mira aquí Vale Y la flecha Inés Nos falta La lumbre ¿Vale? Vamos a por ello Creo que nos daba Este No se escape No se escape Que no se escape Vale Creo que nos la ha dado Vale Vamos a cargar Y vamos No han dado de más Otra lente A ver Y vamos a buscarla A ver Vamos para la señal Y creamos la flecha Y Guay Vamos a ver Si llegamos A donde está Este Pero yo creo que Vamos a tener que crearla Antes de De hablar con él ¿Vale? Como nos dice Ahí en el punto Vamos a ir Artesanía ¿Vale? Munición Vamos a hacer la flecha Inés Ah no Que eso es cable Lo creamos ¿Vale? No podemos crear más Porque no tenemos Malumbre Pero bueno Vamos Vamos a hablar con él ¿Tienes las flechas Inés? Sí Esas explosiones Y gritos Más allá del abrazo Son los problemas De los que hablabas Pronto los habrás De momento Esperaremos A la oscuridad ¿A la oscuridad? Vamos a ver A ver Qué nos dice Y vamos a decirle Que tenemos Una autotudora Vale Vamos a ver Cuál es la elección Que coge Esas explosiones Vienen de fuera Del abrazo ¿Qué podemos hacer Desde aquí? Aprenderás la lección A su tiempo Aloy Ahora esperaremos Vale Vamos a descansar Un poquito Creo que voy a descansar Buena idea Esta noche No habrá tiempo Para dormir Vamos Descansar La hoguera Le damos a guardado Rápido Estamos aquí En la puerta Del norte Esta La de casa madre O algo así Vamos a ver Es que ocurre Ya creo que Quedan dos días Para la competición Esa que tiene Para no se espare Vámonos La puerta abierta Para una paria Algunos excluidos Cosecharon honor Antes que desgracia Vaya con las leyes tribales No he hablado con nadie Y ahora los dos debemos callar Pues estamos fuera del abrazo Esto si que es la naturaleza salvaje Amenazas a las que no te has enfrentado Aquí es donde vamos a ver Los dinosaurios bastante grandes ¿Qué clase de bestia era? La tribu las llama Dientes cerrados Son relativamente nuevas Y celosos Vale Desde que aparecieron hace 10 años Han matado a muchos valientes Vamos a ir recolectando Vale Para recuperar un poquito la vida Y cositas de esas Para después ir mejorando las cosas Aunque esté lleno aquí Pero Hay cosas de De los ítems Para poder mejorar Las bolsitas Y esas cosas Ya ves Aquí podemos registrarle Y le quitamos cosas Mira Ahí está Vamos a ir A la cuesta de madre Que no sé exactamente Mira aquí todos tirados La verdad Ahí va Un vigio Un vigio Vamos a matarlo No me ha pillado Pero bueno No, lo vamos a matar A ver A ver Es que máquina Pues será una grande grande Un tiranosaurio O tal O algo Este también parece Que tiene algo interesante La bobina eléctrica Que supongo que será Para mejorar Algo O la de esta Que hemos comprado Aturdidora O cosas así Vamos a ver A ver Mi colega Que nos ha enviado Una cosilla Y vamos a seguir No se puede Por eso Una logia entera Destrozada Por Dientes cerrados ¿Cuántos había? No te traje aquí Para responder a preguntas Aloe Te traje para ocuparte De eso A ver que ocurre Esa es una de la buena Es un cagao Vaya cagao Pero bueno Vamos para allá Que lo vamos a matar Vale Quiero colocar trampas Pero no se yo Si lo que vamos a usar Es la aturdidora Cuerpo Débil Vale Vamos a intentar Mira Ese es su Su dese Su Este débil Vale Vamos a intentar A ver si Si nos podemos mover Y le he pillado En mejor posición Para poder matarlo Creo que la aturdidora La teníamos aquí Y yo creo que Con tirárselo a los pies Podemos matarlo Yo no se si me verá Aquí Aquí me ve Aquí es donde nos ve Aquí yo creo que Es la mejor sitio La mejor posición Para poder matarlo A esperar a que venga Y a ver si A darle Vamos a intentar Darle en su sitio Bueno Y a ver Incluso allí También podría ir Yo creo que Hace un recorrido Bastante grande Vamos a recolectarlo Eso Vamos a esperar Nos activamos El de este Vamos a marcarlo Y lo que hemos dicho Tiene en la parte de abajo ¿Vale? En lo amarillo Eso Eso es la de este Vamos a intentar A ver que se pare Y si no se para Pues ¿Qué? ¿Qué? Vale No Ya sé lo que le pasa Marcelo Esto no le hace nada Yo creo que vamos a tener que Que coger el arco Y la flecha ígnea Y vamos A esperar a que venga Y Vale 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 Vamos a aprovechar Vale Vale Vamos a aprovechar Vale Vamos a aprovechar Vamos a aprovechar Vale Tenemos que intentar El correr Y el deslizar Y ponemos el campo de visión Deslizamos Y intentamos disparar Vamos a ir de frente Eso es lo que tenemos que hacer Pero la verdad que es difícil Vamos a partir Corre No está partiendo Vamos para allá He intentado ya Es que es lo difícil No No Tranquilo Vale Creo que la hemos dado Vamos a volver tranquilo A esto Vale 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 No Vale Estamos dando Lo que sea Aparte Nos va a partir Tenemos que intentar Que no Vale Está muerto Por el prendido No otra cosa Porque Nos ha cogido Y nos ha hecho el nudo Tenemos que darle Un poquito más de caño Que cuesta lo suyo Pasar por abajo Y todas esas cosas ¿Por qué te he traído aquí? Para responder preguntas ¿No? A lo oí La supervivencia requiere perfección Debo pulir mis habilidades Contra una máquina nueva y peligrosa No Vamos Son terrenos de caza De los Nora Hay que protegerlos Sin tu victoria Sobre el diente Cerrados ¿Cuántos valientes Habría muerto O sufrido Heridas mañana? Tu lección Está en mi pregunta Aloe Durante años Has entrenado Para ganar la prueba Pero solo por ti Como valiente Tu deber será luchar Por tu tribu ¿Mi tribu? Dijiste que no los necesitaría Pero no dije que ellos No fueran a necesitarte a ti La fuerza de ser independiente Aloe Es la fuerza Para defender algo Servir a un propósito Más grande que tú Esa es la lección Que debes aprender Recuérdalo Después de la prueba Y cuando me haya ido Se va ¿Se morirá o se irá? Terminamos aquí Vamos Ha amanecido Hoy será tu último día En el abrazo Como una paria Aprovecha el tiempo Para concentrarte En los desafíos Que te aguardan Cuando tengas que ir A corazón de madre Te estaré esperando Por el camino Te veré en corazón de madre Así será Vamos Practicaremos ahora un poquillo A ver si podemos ir matando Un par de ellos más Y vamos viendo Pero como han dicho Así que Vamos a dejar aquí Por aquí el vídeo Y Ya que hemos hecho La misión principal Cortamos y nada Y mañana Seguimos con el siguiente capítulo Así que nada Hasta luego Gracias Hasta luego Hasta luego Hasta luego